En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que están todos reunidos en el mismo lugar. Y si uno quiere saber dónde era que estaban reunidos los discípulos esperando el Espíritu Santo, hay que ir unos versículos antes y parece que ese mismo lugar era una sala en la que se reunían, en un primer piso. En esa sala están reunidos los discípulos. Y en el Evangelio nos dice que los discípulos están también reunidos estando cerradas las puertas por temor a los judíos. Tanto en la primera lectura como en el Evangelio, los discípulos parece que se quedaron en casa. Nos da una sensación de encierro que estuvieron en la primera lectura en la sala, en el Evangelio en la casa, pero están todos juntos, encerrados, adentro. Lo que seguramente no tenían cerrada era su mente y su corazón. Y por eso fueron capaces de recibir el don del Espíritu Santo. Nosotros también físicamente estamos más encerrados que nunca. Estamos en nuestras casas, a pesar de que algunas actividades se van pudiendo desarrollar, nos siguen insistiendo, con que es prudente quedarse en casa. Y hemos también experimentado entonces esto del encierro. Hemos experimentado un poco esto de estar como estancados. El tema es que sea solo un encierro físico y que tengamos apertura de mente y apertura de corazón para también nosotros hoy, pentecostés, recibir el Espíritu Santo. Porque aparte de estar encerrados en casa, tenemos que tener cuidado de que no tengamos algunos encierros mentales. Que me permití escribir algunos de estos encierros mentales que podríamos tener. Por ejemplo, cuando decimos, yo tengo la razón, yo soy el dueño de la verdad. Otro encierro mental, ¿qué me vienen a enseñar a mí estos? Si yo sé lo que hay que hacer. Otro encierro mental, acá siempre se hizo así. Otro encierro mental, acá mando yo, soy el coordinador. Si te gusta bien y si no, son maneras de expresar que tenemos cerrada la cabeza. Pero también podemos estar viviendo encierros del corazón. Y les doy algunos ejemplos también. Lo odio. Cerré el corazón definitivamente al amor. No lo voy a perdonar más. Definitivamente la llave del rencor. Para mí no existís. O esta es mi parroquia. Yo me junto con los de mi grupo. Esta es mi pastoral. Esta idea de encerrarnos con los que conozco. Y no abrirnos a otros. No abrirnos a la comunidad. Encierros de mente. Encierros de corazón. Y también hay encierros físicos. Y me permito uno. En época de pandemia. Siempre es grave. Pero en época de pandemia. Lo que no podemos tener encerrados. Son los lugares que en nuestras parroquias haya mercadería. Casi diría es un pecado que clama al cielo. Que alguna parroquia en nuestra diócesis. O alguna capilla. Tenga las puertas cerradas de un depósito. O las puertas cerradas de un armario. Donde haya mercadería. Porque en este tiempo hay muchos que lo necesitan. Y por lo tanto tenemos que compartir. Que no nos agarre ese vicio, digo yo, del viejo Vizcacha. Que guarda, guarda, guarda. Por favor entonces, si alguien en alguna comunidad quizá no tenga cerrado el corazón, quizá no tenga cerrada la mente, pero tenga cerrado un depósito donde haya mercadería, sepa que en tiempos de pandemia eso es un grave pecado que clama al cielo. No te cierres en el egoísmo. Hay muchos que necesitan. Y entonces, esto es lo primero que le quería pedir hoy al Espíritu Santo con todos ustedes. Que nos abra la mente y que nos abra el corazón. Para dejarlo entrar. Y para que podamos entonces hacer nuevas todas las cosas, como nos dice el libro del Apocalipsis. Que aunque también nosotros, igual que aquellos discípulos, estemos con las puertas cerradas de casa. Aunque nosotros también estemos encerrados en la misma sala, en la misma casa, en el mismo hogar. Ese encierro nunca sea encierro de corazón. Nunca sea encierro del alma. Abrirnos a la novedad del Espíritu Santo. Y que entonces, como dice la lectura de los hechos de los apóstoles, venga como una fuerte ráfaga de viento. Que nos venga a ventilar las ideas. Como cuando en casa abrimos la puerta o abrimos la ventana para cambiar el aire. Bueno, así. Abrir nuestra mente. Y que sople fuerte. Y que nos traiga ideas nuevas en este tiempo nuevo. Y que nos anime a descubrir que no somos dueños de la verdad. Y que nos anime a descubrir que vamos construyendo con otros. Y que somos una familia grande. Que venga también como estas llamas de fuego. Este fuego que viene a nuestros corazones. Que los queremos abrir a la acción del Espíritu Santo. Para que el fuego del Espíritu nos apasione. Para que seamos cristianos apasionados. Cristianos que puedan salir del frío de la mediocridad. Cristianos que puedan salir del hielo de la crítica por la espalda. Cristianos que puedan descongelar algunas relaciones humanas. Que cuando alguien no lo perdono. Cuando alguien ya no lo saludo. Los vínculos están como congelados. Que el Espíritu Santo con esas llamas de fuego. Venga a calentar nuestro corazón. Venga a apasionarnos. Y Jesús en el Evangelio. Dice que sopla. Y dice reciban el Espíritu Santo. Que sople fuerte. Que sople fuerte y nos envíe. Nos haga cristianos en movimiento. Nos haga iglesia en salida. Como siempre nos dice el Papa Francisco. Por eso entonces. Junto con todos. Quiero hoy pedirle. Al Espíritu Santo. Que por favor. Nos evite estos encierros. Encierros del corazón. Encierros de mente. Y encierros de algunos depósitos de caritas. Que están llenos de mercadería. Y también. Que por favor. Nuestro corazón. Se llene de su pasión. Que nuestra mente. Se llene de ese Espíritu Santo. Que sopla fuerte. Y trae ideas nuevas. Y que nos sintamos. Enviados por el Señor. Cristianos abiertos a la novedad. Cristianos apasionados. Cristianos enviados. Al encuentro de los demás. En esa iglesia en salida. Y quería dar con ustedes. Un paso más. Esto no va a ser fácil. Jesús. Hizo la revolución de la ternura. Y lo crucificaron. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Y salieron a anunciar al mundo con alegría. La buena noticia del Evangelio. Y recibieron mucho rechazo. Mucha persecución. E incluso algunos de ellos murieron mártires. No es fácil. Pero hay que dejarse llenar por el Espíritu. Quería terminar con un cuentito. En estos días. Estoy leyendo. A un autor argentino. Que se llama Marco de Nevi. Es un autor del siglo XX. Que nació en Sáenz Peña. En 1922. Y falleció. Hace unos 20 años. Y Marco de Nevi tiene un cuento. Que lo leí en estos días. Y me impresionó. Y dije. No sirve para esta iglesia nueva. Que quiere dejarse llenar por el Espíritu. Es un cuento breve. Me permito leérselos. Un día. Las hormigas. Pueblo progresista. Inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría. Y con sabor a hojalata. Pero al menos. Las releva de la necesidad de salir afuera de los hormigueros. En procura de vegetales naturales. Así. Se salvan del fuego. Del veneno. Y de las nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una cifra que tiende constantemente a crecer. Al cabo de un tiempo hay tantas hormigas bajo tierra. Que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se expanden. Las galerías se expanden. Se entrecruzan. Terminan por confundirse en un solo gran hormiguero bajo la dirección de una sola gran hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapeadas a cal y canto. Se sucede en las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del gran hormiguero, incurren en el error de lógica de identificarlo con el gran universo. Pero cierta vez, una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas. Distingue una luz lejana. Unos destellos. Se aproxima y descubre una boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve un mañana. Ve un jardín. Ve tallos. Ve hojas. Yemas. Brotes. Pétalos. Estambres y rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón de hojas y flores. Después, relamiéndose, decide volver al gran hormiguero. Con la noticia. Con la buena noticia. Busca a sus hermanas y trata de explicarles lo que ha visto. Y grita, arriba, luz, jardín, colores, hojas, verde, flores. Y después, las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante. Creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. A no aflojar. Llenos del Espíritu Santo, los invito a que nos lancemos a la aventura de esta Iglesia nueva. A pesar de las resistencias. A pesar del miedo al cambio. Y a pesar de los encierros de mente y de corazón. Ven, Espíritu Santo. Quería aprovechar una vez más para nuevamente presentarles y recordarles la carta pastoral que he presentado el domingo pasado, el Día de María Auxiliadora. Esta carta pastoral que se llama Después de mañana, una iglesia renovada, una caridad creativa. Justamente, esta carta pastoral la pueden ir leyendo por partes. Se puede leer desde nuestras redes sociales. Desde la página 500 años. Desde las páginas de Facebook de la diócesis de Río Gallegos. Y también el Facebook de 500 años. Algunos ya la están haciendo circular por WhatsApp. Y la pueden bajar e imprimir. Que para muchos es lo mejor de todo. Porque uno no se acostumbra a leer por las redes. Entonces está bueno tenerla en papel. Así que los animo a todos a seguirla compartiendo. Y pensaba, tomando el tema de este fin de semana de Pentecostés. Abiertos a la novedad del Espíritu Santo. Solamente leerles unos pequeños puntos de la carta pastoral. Que justamente habla de eso. Habla de abrirnos a lo nuevo. Habla de no encerrarnos a la novedad de la buena noticia de Jesús. Pensaba la siguiente. Lo primero, el título. La carta pastoral se llama después de mañana una iglesia renovada. Una caridad creativa. Lo renovado y lo creativo tiene que ver con lo nuevo. Abrirnos a lo nuevo. No encerrarnos en lo de siempre. Después, las palabras del Papa que nos habló cuando celebramos la misa de los 500 años. Nos dijo el Papa. De repente fuimos todos sorprendidos por una pandemia que nos desconcertó y movilizó a cambiar nuestras actividades y prioridades. Que la pandemia sea una oportunidad de cambio, como nos dice Francisco. Después, la carta pastoral, yo comienzo con un texto del libro del Apocalipsis, donde Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. Después, más adelante, escribo, este tiempo de pandemia es tiempo de oportunidades, de un nuevo modo de ser iglesia, de nuevas maneras de pensar, de nuevos agentes pastorales. Lo que no podemos es caer en la tentación de creer que esto es un momento de transición y que en unos meses volveremos a hacer todo como antes. Los invito a consolidar esta experiencia de pandemia como un gran aprendizaje. Abrirnos a la acción del Espíritu Santo, que sopla donde quiere, desinstalándonos, animándonos, renovándonos, comprometiéndonos con Cristo y los hermanos en un verdadero y nuevo Pentecostés. Que sea este un nuevo Pentecostés, que nos abra el corazón y la mente a la novedad del Espíritu Santo. Y termino con palabras de San Oscar Romero, Obispo del Salvador. Dios es vida. Dios es evolución. Dios es novedad. Dios va caminando con la historia del pueblo y el pueblo creyente en Dios no debe aferrarse a tradiciones, a costumbres, sobre todo cuando esas costumbres y esas tradiciones empañan el verdadero Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios tiene que estar siempre atento a la voz del Espíritu, convertirse, ir en pos de ese Evangelio, de ese llamado del Señor. Todo aquel que se sienta seguro y que crea que no tiene necesidad de cambiar es un fariseo, es hipócrita, es sepulcro blanqueado. Está muy seguro, pero sabe su conciencia qué reclamos le está haciendo. Esto lo dijo Monseñor Romero en junio de 1978 y también está en la Carta Pastoral. Y para quienes les interese, vamos a hacer cinco martes de encuentro virtual. Cinco martes de reunión con todos, pero a través del Facebook, a través de YouTube, a través del Instagram, en vivo. Los cinco martes de junio, a las 19 horas, los invito a los que quieran a una catequesis de la Carta Pastoral, donde yo voy a preguntar si podemos vivirla esta Carta Pastoral, donde voy a dejar que me pregunten cómo podemos hacer como Iglesia para dejarnos desafiar por esto de una Iglesia renovada en tiempos de pandemia, donde vamos a generar un intercambio entre unos y otros. Así que les propongo a los que quieran que vayan sabiendo por qué red, por YouTube, por Instagram, por Facebook, pero los martes de junio, a las 19 horas, los espero. Los espero para compartir, para que todos nos podamos llenar de preguntas y entre todos buscar, por supuesto, algunas respuestas. Porque también es propio del Espíritu el reunirnos, el encontrarnos y hacernos buscar juntos la verdad de Jesucristo. Los espero, entonces, los cinco martes de junio, a las 19 horas. El Señor esté con ustedes. Vamos a recibir la bendición de Dios. Y les hago una propuesta. Yo no los estoy viendo, así que no hay ningún problema. Vamos a pedirle la bendición de Dios. Que cada uno le pida a Dios que le abra la cabeza si lo que tiene es ideas muy cerradas. Que le abra el corazón si lo que hay es mucho rencor, mucha bronca. O que nos abra las manos si lo que nos cuesta es compartir. Así que vos ponete la mano en la cabeza si lo que querés es pedirle a Dios que te abra la cabeza. Ponete la mano en el corazón si lo que querés es que te abra el corazón. Tómate las manos si lo que querés es que te abra las manos a la solidaridad. Que venga Dios con su espíritu y nos libere de todos los encierros. Dios Padre y Fuente de toda luz que iluminó los corazones de los discípulos derramando en ellos el Espíritu Santo, los bendiga y les conceda la abundancia de sus dones. El fuego admirable que apareció sobre los discípulos purifique sus corazones de todo mal y los apasione con su luz. El Espíritu que por la proclamación de una misma fe reunió a los pueblos de diferentes lenguas, los haga perseverar en esa misma fe y llegar gracias a ella a la visión que esperan. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Abiertos a la novedad del Evangelio que nos trae el Espíritu de Dios, nos podemos quedar en paz. Buen domingo para todos y buen almuerzo. Gracias. Hoy, al terminar las celebraciones, se apagará el silio pascual y se trasladará junto a la piedra bautismal para encender la vida de Dios a los nuevos cristianos. Recemos e iluminemos con la vida nueva del resucitado la vida de nuestra Dios. Ven Espíritu Santo, ven sobre nuestras provincias. De Santa Cruz, ven sobre nuestra provincia de Cierre de los Pueblos, ven. Ven te costes, día de fiesta, ven te costes, día de gozo. Enceraime, ven sobre nuestro cristianos, ven sobre nuestra provincia de Cierre deим entrar. Encerame, ven sobre nuestra provincia de Cierre de los Pueblos, ven sobre nuestra provincia de Cierre de los Pueblos, ven sobre nuestro Museo. De la iglesia de Cierre de los Pueblos, ven sobre nuestra israel anónica de Cierre de los Pueblos, ven sobre nuestraprofits. Encerame, VMA de la iglesia que nos han ganado, mete a cierre de los Pueblos, que nos han ganado para acumulado de los años 6 meses, Ven sobre nuestros pueblos, ven�es amanecer de la verdad,rolling de Cierre de todos están. Gracias.